Este año en la campaña de la infancia misionera tiene el lema de Jesús, luz para el mundo, porque hemos ido viendo cómo Jesús nacía después hacia un mayor y ahora ya está en Jerusalén, cuando Jesús llega a Jerusalén con sus padres, y entonces quiere ser luz para el mundo. Y este año queremos cómo los niños pueden ser también luz para el mundo, pues llevando a Jesús, como han hecho siempre en la infancia misionera. Lo que le pide la Iglesia a los niños para la infancia misionera es que recen por otros niños, para que puedan ser cristianos, puedan conocer a Jesús, pues son luz, que ofrezcan por ellos buenas obras, sacrificios, y también que ayuden, que ayuden con una parte de su dinero, de lo que ellos les dan, pues un donativo, y con eso hacen muchos proyectos. Son como unos 800 proyectos los que mantenemos desde España, y son de educación, muchos colegios, que a lo mejor pues comedores también, para salud, enfermerías, y luego por supuesto también pues catequesis, que puedan tener los niños, puedan recibir a Jesús para ser cristianos. Y es estimado de niños, una niña decía eso, se bautizó, pues que es más buena, que se porta mejor, que está más contenta. Entonces, bueno, pues eso gracias a otros niños, ¿no?, que pueden hacer esta misión de ser también misioneros. Los misioneros también están esperando, ¿no?, esta oración de los niños, porque en los lugares de misiones hay muchos niños, y tienen muchas necesidades. Y entonces, claro, pues que haya otros niños que les ayuden, pues esos niños se ponen muy contentos, ¿no?, ni mismo para tener una vacuna, que para pues tener unos instrumentos del colegio, ¿no?, pues lamiceros, bolígrafos. Quiero decir que en todos los misioneros tienen muchos niños los que atender, y el que se promueve desde las parroquias, desde los colegios, el que se ayuda a los niños, pues es algo muy bueno, y ayuda mucho a conocer a Jesús. Y por los niños, muchos padres se incorporan a la parroquia, y porque otros niños invitan a esos niños, y entonces van al comedor, y así pues pueden también, ellos desearse cristianos, y cambia su vida, cambia la vida totalmente, no solo del niño, sino de toda la familia, cuando empiezan a vivir la fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!